Vamos a escuchar a Lisa Así es, esta es la música que se mete a todos lados Quiero que te muevas, animándose a copas Solo contigo, me dejo llevar así que te pido No pares de bailar Solo contigo, me dejo llevar así que te pido No pares de bailar Quiero que te muevas, este es el momento de pensar Juntos a la que nosotros estamos juntos de frotar Ese estilo nuevo tiene mucho más Lo que tendrá que te llevar porque ahora mando yo Móvete muy suave, como tú ya sabes Saca el movimiento que en el cuerpo tú lo traes Y ahora no hace prisa, como que despista Y con este ritmo de cuña que se desliza Amor Hoy te pido, báilalo conmigo Quiero que te muevas, animándose a copas Ahora te pido, báilalo conmigo Quiero que te muevas, animándose a copas Solo contigo, me dejo llevar así que te pido No pares de bailar Solo contigo, me dejo llevar así que te pido No pares de bailar Quiero que te muevas, este es el momento de pensar Juntos a la que nosotros estamos juntos de frotar Ese estilo nuevo tiene mucho más Lo que tendrá que te lleva porque ahora mando yo Móvete muy suave, como tú ya sabes Saca el movimiento que en el cuerpo tú lo traes Ahora más deprisa, como que despista Con este ritmo de cuña que se desliza Muy bien Vengan, vengan Ahora viene Elisa para acá